Finalmente queda una pregunta que firma el señor Bustos en relación con la repercusión que puede tener la sentencia si se confirmara de la indemnización por el caso Zambrana. Señor Bustos. Sí, buenos días. A partir de unas llamativas declaraciones de la... Gracias. A partir de unas llamativas declaraciones de la concejala Domi Fernández, en las que decía que a los vecinos no les preocupan los servicios, sino los asuntos judiciales, nos interesa saber cómo se verán mermados estos servicios a partir de los varapalos que recibe el Ayuntamiento de Valladolid justamente por los asuntos judiciales. Gracias, señor Bustos. Pero creo que es al revés lo que dijo la concejala de lo que usted ha dicho aquí, pero lo hemos entendido perfectamente. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Pues bien, las tres cuestiones que plantea la pregunta se responden de la manera siguiente. A la primera, ninguno. A la segunda, es voluntad del equipo de Gobierno seguir manteniendo y potenciando los servicios públicos que considere necesarios siempre en beneficio de los valles oretanos. Y a la tercera, de ninguna manera. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Bustos. Sí, gracias. O sea, que aunque tuviéramos que pagar los 20 millones, ningún servicio se vería dificultado. Ninguno se quitaría, perdería calidad o no vamos a dejar de poner en marcha ninguno. Es ciertamente magia potagia. Miren, es muy llamativos. Son llamativas estas declaraciones de la concejala Domi Fernández, que no ha contestado ella, por cierto. Porque los ciudadanos, ciertamente queremos recibir buenos servicios. Pero claro, no somos tontos y sabemos que los servicios no caen como el maná del cielo. Sabemos que cuestan dinero y es dinero que sale de los bolsillos de toda la ciudadanía. Y ahí es donde no cuadran que ustedes digan que a los ciudadanos no les interesan los asuntos judiciales. Porque al margen de consideraciones jurídicas, éticas, morales, políticas, este asunto tiene una clara vertiente económica. Hoy hemos hablado de 20 millones de euros. Pero claro, llueve sobre mojado. Porque hablamos de los 20 millones del caso Zambrana, hablamos de 1.700.000 de Niña Guapa, hablamos de más de un millón de los áticos de Plaza Zorrilla, hablamos del caso Labradores, hablamos del caso Callejón de la Alcolera, hablamos de la pésima y aún no cerrada gestión de la escuela de música que nos sigue costando dinero, e incluso en el caso Ebro, pienso, hostia, el ayuntamiento no está haciendo el mínimo esfuerzo por reclamar 13 millones de euros, que son de todos. Y esos millones, todos esos millones son servicios públicos. Se mire por donde se mire. Porque podría ser dinero para no tener que reducir desmesuradamente el presupuesto de la ayuda a domicilio, para ayudar a personas en situación de dependencia, para reducir la pobreza infantil, para poner en marcha escuelas-taller para la juventud desempleada, para poner en marcha el famoso y nunca acabado Plan anticrisis, para acciones contra la violencia de género, para arreglar o mantener edificios, calles, plazas, parques, jardines, para poner en marcha servicios culturales, para mejorar la seguridad ciudadana, para mejorar el deporte escolar. Todo eso son servicios, todo eso cuesta dinero, y ese dinero al ayuntamiento se lo puede gastar, en otra cosa por su pésima gestión. No nos pueden decir que eso no va a implicar reducir servicios, porque estarían mintiendo a los ciudadanos. Hablamos de dinero para la calidad de vida. Si ustedes pierden dinero por su mala cabeza y por su mala gestión, los ciudadanos pierden calidad de vida. Su vida, por tanto, empeora. Ser escrupuloso con el dinero de todos los ciudadanos es una obligación de todo cargo público, de todo servidor público. Ser escrupuloso hasta con el último céntimo del dinero, dinero que es de todos. Y con el dinero de todos, señores del Partido Popular, no se juega. Gracias, señor Augusto. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, usted ha emitido una serie de opiniones acerca de la gestión del equipo de Gobierno municipal, opiniones muy respetables, pero que en modo alguno se corresponden con la realidad. Son opiniones. Yo le voy a contestar con hechos y con datos, que es como me gusta contestar esta cuestión para acreditar la buena gestión del equipo de Gobierno municipal. Mire usted, señor Augusto, de magia nada. Habla de 20 millones que pueden afectar a los servicios. ¿Sabe usted qué presupuesto tenía el Ayuntamiento de Valladolid cuando se inició el pasado mandato municipal? En el año 2007. 325 millones de euros. ¿Sabe cuántos millones de euros tiene de presupuesto de ingresos el Ayuntamiento de Valladolid este año? 242 millones de euros. Más de 80 millones de euros menos de 2007 a 2014. ¿En qué se han resentido los servicios, señor Bustos? Mire usted, ¿se siguen prestando los mismos servicios? No, tiene usted razón. Más servicios que en el año 2007 y con el mismo nivel de calidad. Y para muestra un botón, solo por referirme a tres. Transporte público, policía y limpieza. Tienen el mismo certificado de calidad que en el año 2007 y son unos servicios absolutamente valorados por la ciudadanía vallisoletana. Mire, señor Bustos, le decía que se prestan más servicios. Pues claro, si quiere se los relato. Los he relatado en este salón de plenos muchas veces, pero lo voy a hacer una vez más. Mire usted, desde el año 2007 tenemos dos nuevas bibliotecas municipales en Parque Alameda y la biblioteca virtual dentro de la de Francisco Javier Martín Abril. Tres nuevos centros cívicos en Huerta del Rey, Parque Alameda y Arturo Iríes. Un nuevo centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual. Una nueva escuela infantil en Villa de Prado. Tres nuevos centros de personas mayores en Huerta del Rey, Delicias y Pajarillos. Un nuevo comedor social en la calle Antonio Lorenzo Hurtado, que ofrece nuevos servicios, más servicios que antes, que antes se daban comidas, ahora también se dan cenas calientes. Y el nuevo y reciente espacio de mayores en el barrio de Parque Sol. Estos son los servicios que presta el Ayuntamiento de Valladolid, más y mejores cada día. Y esto es acreditativo de la buena gestión municipal. ¿Y sabe usted por qué? Porque mientras el Ayuntamiento de Valladolid ingresa en el año 2013 por cada valle soletano 400 euros, le devuelve 800 el doble en servicios e inversiones. Eso no es magia, es buena gestión. Muchas gracias.